Estábamos en TCU y un compañero egresado, Aldo, tomó la iniciativa y nos comentó de que si nos podemos juntar varios estudiantes para poder llevar a cabo nuevas actividades y formar un capítulo, invitar a doctores a que nos vengan a dar pláticas, fortalecer el área de nanotecnología en cuestión de la ciencia de los materiales. Y pues nosotros dijimos ¿por qué no? Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar juntas, llenamos los requerimientos que nos pedía la Sociedad Mexicana de Materiales, se dio de alta el capítulo estudiantil con 11 miembros la primera vez, posterior a eso pues se han integrado mayor cantidad de estudiantes con el paso del tiempo y ahorita somos aproximadamente 33 estudiantes y no nada más del área de nanotecnología, también contamos con estudiantes de la carrera de procesos industriales y también de tecnologías de la información. Nosotros no nada más queremos estudiantes de la carrera de nanotecnología, sino la ciencia de los materiales está en todo, en lo que vestimos, en lo que portamos, en todas las actividades que realizamos ocupamos los materiales, entonces también tanto para nosotros son importantes, tanto para bien a estudiantes de otras carreras, entonces llevarles actualizaciones, cursos y demás, también les serviría tanto para complementar sus materias y sus actividades aquí dentro de la universidad y con el objetivo de que más adelante pues tengan una mejor oportunidad para obtener un trabajo o ya sea que ellos quieran estudiar una maestría y un doctorado, que es lo que también se espera. Los maestros que participan con nosotros en el capítulo estudiantil son cuatro asesores, la doctora Minerva Robles, el doctor Ignacio Rojas, el doctor Rubén Velásquez y la maestra Patricia Durán. Prácticamente ellos nos orientan en cuestión de las actividades e ideas que nosotros proponemos. Lo que rige o diferencia el capítulo estudiantil es que todo es a partir de las ideas y las necesidades que tienen los estudiantes y pues lo que hacen los asesores es orientarnos y conseguirnos las herramientas y nos dan el apoyo para que eso se lleve a cabo. Entonces prácticamente es como si fuéramos un pequeño club autónomo de estudiantes para que lleven a cabo actividades extra con el fin de aprender más. Mira, actualmente tal cual no estamos trabajando en proyectos de ciencia directamente, ya que algunos de los miembros del capítulo estudiantil, algunos trabajan y de su trabajo vienen acá y después se van a clases. Algunos otros están trabajando por parte de algunas instituciones privadas, ya sean como CIMBESTAP, CEFATA, CIDES y demás. Hay algunos que sí estamos trabajando aquí en la universidad, pero son proyectos aparte con los profesores. Más bien el capítulo les quiere abrir las puertas a todos los estudiantes para que tengan la oportunidad de conocer a mayor cantidad de investigadores y tanto empresas para que en algún momento, cuando llegue la hora de irse a estadía, pues tengan la oportunidad de irse a un lugar donde realmente van a trabajar, van a poner en práctica lo que han aprendido y van a crecer profesionalmente y personalmente. Todos los jueves nosotros llevamos a cabo nuestra junta de 3 de la tarde a 5 de la tarde, pero pues cambiamos el objetivo. Ahora en lugar de llevar a cabo una junta, pues vamos a estar llevando a cabo talleres. El primer taller que se está llevando a cabo es el de primeros auxilios. Actualmente yo lo estoy impartiendo. Yo soy técnico en urgencias médicas, nivel básico de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, nosotros queremos impartir tanto este tipo de talleres por el hecho de que, pues ahorita actualmente en Inglaterra y Reino Unido se está haciendo una obligación a que todos los estudiantes y todos los jóvenes sepan primeros auxilios para evitar y, por ejemplo, prevenir alguna circunstancia mayor que se pueda presentar en la sociedad. Entonces nosotros también queremos inculcar eso, primeramente aquí en el capítulo estudiantil y después extenderlo a la universidad. Bueno, también tenemos otras actividades como asistir a algunos talleres y algunos cursos a CIMBESTAB. Este año nos estamos afiliando con el capítulo estudiantil de CIFATA, por lo tanto ellos van a asistir a nuestros talleres y nosotros a los de ellos. Entonces es como una hermandad entre capítulos estudiantiles con el objetivo de hacer crecer a los estudiantes. La Sociedad Mexicana de Materiales es una institución que se encarga de generar la divulgación y la discusión en las diferentes ramas de los materiales con el fin de brindar nuevas actualizaciones y generar la difusión por medio de algunos congresos y algunas actividades. Ellos tienen un área que se llama capítulos estudiantiles. Ahí le brindan la oportunidad a universidades y a centros de investigación para que puedan formar un capítulo estudiantil. Pero en sí que es el capítulo estudiantil. Es un grupo de estudiantes asesorado por profesores para que puedan llevar a cabo actividades los propios estudiantes para generar un crecimiento en cuestión de la ciencia de los materiales, invitando por ejemplo a profesores a que puedan dar conferencias en las áreas de mayor impacto actualmente. También llevar a cabo un simposio anual para que se inviten tanto a empresas, divulgadores, se lleven a cabo talleres y demás con el fin de enriquecer nuevamente a los estudiantes. Y también participen en diferentes actividades que han invitado inclusive a mí y a varios de mis compañeros a participar en cursos que se han tomado por ejemplo en caracterización de materiales, también para redacción y escritura de textos científicos, entre otros más. Y bueno, también algo que te proporciona la Sociedad Americana de Materiales es poder asistir al International Materials Research Congress, que viene siendo un congreso muy importante a nivel internacional que se lleva a cabo aquí en México, justamente en Cancún. Y pues prácticamente si los miembros del capítulo estudiantil tienen un proyecto, pues pueden ir a presentarlo. En caso de no tenerlo, no pasa nada, se puede participar ya que hay actividades internas del capítulo, más aparte las que están en el congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!